¿Qué pasa con la SST? La otra parte es el Cacahuatal y los Nogales, que son dos arroyos importantes, ahí el problema es que llega un momento en donde tienen escurrimientos laminares, es decir, se hace una lámina de agua, se sale de lo que es el cauce del arroyo o lo que llamamos la madre del arroyo. Esta parte ya tenemos pláticas incluso con el aeropuerto, con el administrador del aeropuerto, Mario Calderón, para que tenga los pasos de agua adecuado en aquella famosa barda que ocasionó un impacto importante en esa zona. ¿Se ha habido problemas en las colonias? No, afortunadamente no ha llovido suficiente y eso ha permitido que incluso vayamos midiendo la limpieza que se ha efectuado por parte del área del departamento de municipio que se llama Arroyos. Esto trae maquinaria y han estado ya trabajando importante ahí. Yo tengo entendido que tienen más de 25 kilómetros de limpieza ya efectuadas a la fecha. En el caso del aeropuerto y ese sector, desde hace algunos meses se había anunciado que iban a hacer una serie de acciones en ese lugar. Dos acciones importantes donde incluso colaboró el Colegio de Ingenieros Civiles es el estudio para desfogar más rápidamente el agua en caso de que tengamos una precipitación muy alta. ¿Qué es lo que se presenta de acuerdo a los expertos meteorólogos en este tema? Tenemos una especie de monzón moderado, es decir, lluvias con mucha precipitación de momento y luego se calman, viene la temperatura alta y se crea un microciclo que nos impacta ahí fuerte. Eso es lo que esperamos. Entonces, por un lado vamos a tener el problema de la temperatura y por otro lado el problema de la lluvia. Por eso estamos sumando a las autoridades de salud para que empiecen a hacer ellas sus tareas de prevención cuando surjan este tipo de fenómenos. ¿Cuántas personas viven en estas zonas de abierto? Tenemos más de 400 mil sumando las siete zonas, es decir, estamos hablando casi del 80 por ciento. Recordemos que Chihuahua se crea en alrededor de una zona montañosa, por así decirlo, exagerando, son cerros, pero esto precisamente tiene una razón de ser, que era la Junta de los Ríos, donde se podía desarrollar la agricultura, a diferencia de las zonas mineras. Entonces, bueno, aquí nos tocó vivir, estamos trabajando con el INPLAN, el Instituto Municipal de Planeación y con las autoridades de protección civil y bomberos del municipio, con el comandante Isaac, ya haciendo las vigilancias pertinentes y sobre todo los spots de prevención al respecto con la ciudadanía. Nadie nos va a ayudar mejor que la misma ciudadanía. Hay pasos y cruces, como en el área de Vallarta, como en el área de la calle Universidad, donde se inundan frecuentemente y la gente se atreve a pasar sin ver el piso firme. Entonces, hemos pedido a las autoridades de vialidad y de protección civil del municipio que empiecen a colocar preventivos de cruce de pasos en el caso de lluvia. Seguimos insistiendo con las prevenciones, igual que se las comenté para el municipio de Chihuahua, incluyendo Juárez. En el caso de Juárez, recordemos que tuvimos inundaciones hace años, en el 90 en Chihuahua, con más de 48 fallecidos. En el caso de Ciudad Juárez, en el 2006, en el caso de Parral o Ginaga, en el 2008. Entonces, estamos ya tratando de, precisamente, toda esta infraestructura hidráulica pueda responder eficientemente a los fenómenos que se presentan.